Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse y ver más videos del canal para que apoyen nuestro contenido. Biografía de Santa Fusca y Maura de Rávena Fusca nació en una familia pagana de Rávena. Su padre se llamaba Ciro. Fue amamantada, criada y cuidada toda su infancia y adolescencia por Maura, su nodriza, que probablemente era una esclava. Le tenía gran cariño y confianza a su nodriza y a los 15 años, Fusca le confesó su deseo de hacerse cristiana, proponiéndole a ella también que se bautizara y que en cualquier caso no la traicionara, puesto que le confiaba aquel secreto por la gran confianza que las unía. Maura lo meditó algún tiempo, considerando el peligro en que eso pondría a la criatura que habían puesto bajo su tutela desde que nació. Pero llena ella también de un gran fervor, accedió a convertirse junto con su hija de leche. Ambas acudieron al sacerdote Hermolau, que las instruyó en la fe y las bautizó cuando las halló preparadas. Cuando el padre de Fusca se enteró, se enojó con Maura y en vano intentó una y otra vez hacer que Fusca volviera a la fe romana. Viendo que no podían convencerla, él y su esposa lloraban porque sabían lo que le esperaba a los cristianos rebeldes. Fusca les dijo que no debían llorarla porque había encontrado al verdadero Dios y no seguía adorando a ídolos como les ocurría a ellos. Al oírla hablar así, Ciro montó en cólera y mandó encerrar en el sótano a Fusca y a Maura, durante tres días consecutivos las privó de comida y bebida, con tal de que reflexionaran. Luego mandó matronas y doncellas para que con suaves y amables palabras les hicieran ceder y ninguna cedió. Los padres bajaron a hablar con ellas y le dijeron a su hija que no debía querer en un judío crucificado y ella confesó a Cristo como único Dios y Salvador. Entonces su padre las amenazó con tormentos y con entregarlas al juez Quinceano. Ninguna temía los tormentos ni la muerte, pues estaban seguras por su fe cristiana de resucitar a una vida mejor. Ciro quiso degollar a su hija pero la madre lo impidió, gritando que no debía derramar la que era su propia sangre y que debía tener más paciencia y esperar a que se dieran. Fusca y Maura permanecieron fieles a su creencia y Ciro, queriendo obligarla a adjurar de su fe, sacrificaba en presencia de su hija numerosas ofrendas a los dioses. Quinceano se enteró de la fe de las dos mujeres y mandó que las apresaran. unos hombres fueron a arrestarlas pero se convirtieron al ver a un ángel resplandeciente que los hizo huir asustados y volver al palacio. El pretor los mandó a encarcelar. Fusca y Maura se presentaron voluntariamente ante el pretor y los padres de Fusca las acompañaron. Quinceano quiso responsabilizar a Ciro por la conversión de su hija y éste se defendió diciendo que en vano había intentado disuadirla. Fueron amenazadas con echar sus cuerpos a los perros y aves carroñeras pero fue inútil. Quinceano mandó a azotarlas y luego las arrojó a la cárcel. Pasaron varios días en prisión pero nada podía conmover su ánimo y voluntad. El 13 de febrero del año 251 Quinceano mandó sacarlas y supieron que iban al martirio. Fueron conducidas por los soldados y seguidas de cerca por una multitud que lloraba y se compadecía de ellas. Al llegar al martirio Fusca oró a Dios por el reposo de su alma y una voz del cielo le dijo que era una sierva fiel que había superado la prueba e iba a entrar en el gozo del señor. Entonces Fusca se volvió hacia el lancero y le dijo que cumpliera con su misión. El verdugo le clavó la lanza en el costado y le dio muerte de inmediato. Maura abrazando el cuerpo a un caliente pidió al verdugo que le hiciese lo mismo y así fue ejecutada. Otras versiones dicen que fueron decapitadas. Sus reliquias. Sus cuerpos fueron arrojados al mar pero unos marineros los recogieron y los llevaron a Tripolitania donde fueron adecuadamente enterradas en una gruta cerca de sagrada. Años más tarde durante la ocupación árabe un cristiano llamado Vidal por inspiración divina tomó lo que quedaba de aquellos restos y los trasladó a Italia a la isla de Torcello en la laguna veneciana donde se les erigió una iglesia. Iconografía. Normalmente en representaciones artísticas culto y memoria Fusca toma a la delantera a su compañera Maura. Es representada como una doncella joven vestida noblemente con un puñal o espada clavada en el pecho lo que la hace fácilmente confundible con Santa Justina. Aunque también se le puede ver con una pica, una lanza o incluso una labarda que serían indistintamente sus instrumentos de martirio, pues murió apuñalada. Maura aparece simplemente como la otra mártir que la acompaña y aunque habiendo sido su nodriza debería ser representada como una mujer de mucha más edad. Lo cierto es que a menudo no se distingue claramente la diferencia de edad entre ambas. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que por intercesión de Santa Fusca y Santa Maura nos regale un corazón dócil, manso y humilde para mantenernos siempre firmes en la fe y en el amor a Cristo. Amén. Los invito a suscribirse al canal, a ver más videos para apoyar nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.